¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerle la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán se convirtió en la segunda institución pública del país y la primera en el sureste, con mayor número de carreras con los máximos estándares de calidad, esto al ingresar 11 de sus licenciaturas al Padrón Nacional de Programas de Alto Rendimiento Académico. El ingeniero Estrada Pinto comentó que con base en los resultados del Ceneval, no hay duda que el mejor programa de psicología del país está en la UADI, que a 91 años de fundada tiene excelentes resultados. Como parte de las actividades conmemorativas del aniversario 50 de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, se inauguró el Salón de Científicos, espacio que luce imágenes y semblanzas biográficas de matemáticos y expertos en computación. En la inauguración del Salón, Lucy Torres Sánchez, directora del plantel, subrayó que 50 años de trabajo ininterrumpido se dice fácil, pero ha costado mucho llegar aquí y el futuro es responsabilidad de los académicos y los estudiantes. Dentro de los festejos de la facultad se entregaron constancias a los egresados de la especialización en estadística y de la licenciatura en ingeniería en computación. Previo al 91 aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, se inauguró una exposición en el Museo de la Ciudad, en la que destaca una gola que perteneció al general Manuel Cepeda Peraza, al igual que otros trofeos, medallas y fotografías logradas en eventos deportivos y reconocimientos a los grupos artísticos. Este es uno de los primeros actos conmemorativos del aniversario 91 de la Universidad Autónoma de Yucatán, expresó el rector Alfredo Dajera Vimeri. La exhibición está abierta de martes a viernes en horario de 9 a 18 horas hasta el 10 de marzo. En una ceremonia que se realizó en el Salón de Consejo de la Universidad Autónoma de Yucatán, se reinstaló el Comité Institucional de Planeación, organismo presidido por el rector Alfredo Dajera Vimeri, y cuyo objetivo es orientar la transición de la realidad actual a un escenario futuro deseable. Lo anterior tiene la finalidad de promover espacios de análisis críticos y reflexivos que permitan la formulación de políticas, estrategias y programas prioritarios articulando iniciativas y acciones de las dependencias de la UADI para lograr las metas de la institución, optimizando los recursos. China, a través del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, se hizo presente en el patio del Centro Cultural Universitario en la novena edición de la Expo Conoce China para mostrarle a la sociedad yucateca parte de sus festejos de su año nuevo, mismo que está dedicado a la serpiente. En este evento se realizaron diversas actividades relacionadas con la cultura y tradiciones de la República Popular China. En los festejos se reconoció la trayectoria del profesor Alfredo Fernández Valdés, quien durante cinco años ha formado parte importante de las actividades del Instituto. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Ciencia y Liberdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.